Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo que no he grabado un vídeo Tenemos otra vez micro, espero que se escuche bien, ni lo he probado, a lo mejor no se está ni escuchando Pero bueno, ya lo intento Y tenemos primer Shiny del vídeo, que ya tengo más de un Shiny, ¿vale? Y por un momento pensaba que era Shundo, porque estamos en un sitio en el que hay un 100% Pero no es este PC, ¿vale? Que Kirillen Club tengo aquí al lado, ya lo ha atrapado Y es 49 de PCs, no 232, pero el mini infarto ya me lo he llevado El mini infarto ya me lo he llevado, la verdad Bonesuit capturado, vamos a valorarlo, a lo mejor es bueno este Bonesuit de aquí Pues no está mal, pero no va a serlo Y tengo por aquí puesto el Palkia, para ver si me sale Este no es, voy a hacerle captura rápida para que no me molesten, para que no se quede ahí en el mapa Y como salga un Shiny, saca 49 de PCs, a mí me da algo, ¿eh? No es Shiny, 49 de PCs Segundo, porque el primero no me hago tiempo a grabarlo Segundo intento de Shundo, de este vídeo, del Community Day Y ya veremos si hago más en este vídeo Y de momento no sale el Shundo, aunque sería un Shundo que no usaríamos nunca Pero bueno, oye, un Shundo es un Shundo, si sale, no, no, vamos a quejar Vamos a buscar más Después de que pase el tren más largo de la historia, puedo grabar, os puedo enseñar por aquí El 100% no Shiny, el tercer intento de Shundo del día de hoy del Community Y ya no quedan muchos más intentos, porque la idea es estar a las 3 en casa para hacer un poquito de directo Aunque me duele bastante la úlcera, creo que se llama la llaga que tengo en la boca Y aquí lo tenéis, 100% de Bonsuit, que podríamos evolucionar y tener yo el 100% con ataque Y luego vemos estéticamente todas las evoluciones Creo que es muy bonito, aunque más bonito es en Shiny Que luego ya hacemos algún Shiny y sea bueno o sea malo Molaría un Shundo, pero bueno Ya veremos, ya veremos uno, tal vez dos intentos más creo que pueden haber Todo dependerá de la suerte Y amigos, dejen un pedazo de like como siempre Y ponedme en comentarios qué tal os está yendo a vosotros en el Community Cuántos Shinies habéis sacado, si habéis pillado algún 100 Si habéis pillado algún Shundo Seguro que más de uno os pillado algún Shundo Que es el día por excelencia de pillar algún Shundo Porque es el día más fácil Para pillar Shundo Shemple Community Y aquí tenemos el Tassarena Aquí está Que es un Pokémon que a mí estéticamente me gusta Está bien, está bonito Es diferente a muchos otros Pokémon Y aquí lo tenéis con el patada salta alta Que no lo vamos a usar Yo creo que para nada Seguimos con las buenas barra malas noticias Porque buenas pues tenemos otro 100 Es muy buena noticia Mala noticia pues que no es Shiny No es Shiny de momento ninguno de los dos Por cierto Si les habla Kirinco también os avisaré Pero de momento ninguno de los dos tenemos Shundo Seguimos intentándolo Son ya y 44 Ya os digo que yo a las 3 ya me voy Así que en 15 minutos será alguno más Pues iremos a buscarlo Y si no Oye hemos pillado 4 menos de una hora Que es para estar muy pero que muy contentos Se nota bastante que Bueno pues la gente se ha animado a jugar el Community Y si no pues a seguir farmeando Y a seguir pillando polvos La verdad es que últimamente no hay ganas de jugar un Community Anima algo Algo anima Otra vez buenas y malas noticias No estoy hablando de que haya un 100 Que tal bien Sino de que buenas noticias Ha salido Shundo Pero malas noticias no me ha salido a mi Me ha salido el de siempre Le ha salido el de siempre A ver vamos a enseñarlo va Aquí veis el 349 en pantalla Pues aquí tenéis el Shundazo Vale aquí tenéis el Shundazo Vale increíble Increíble Siempre le sale al mismo Yo es que no se para que me lo llevo gente Siempre se lleva el Shundo Pero Es un Community que no vale para mucho Vamos a pensar que El siguiente sea mejor Community Y estemos ahí acumulando la suerte Para que salga el bueno Hay que pensarlo de esta manera Para cuando venga Gumi Que debería venir en un tiempecito Pues tal vez por ahí Lo conseguimos sacar ese Shundo Que ese si que estaría guapo Aunque tampoco es un Pokémon útil en Master Pero a mi me encanta Vamos a poner Exhibición por cierto Que si no Acércate a una Exhibición Pero si debería poder poner desde Lejos Si no se ve esa harina Que bien va esto Ah pues podría ser ¿no? Ya ha terminado el Community Day Y se viene Raid Vamos a darle al todo listo Para empezar ya Y se viene Raid De Suikun Oscuro Que como he estado muchos días Sin jugar prácticamente nada Pokémon GO Con muy poco tiempo Pues No he hecho ni una sola Raid Ni una sola Esta es la primera Raid Creo que hago del Suikun Oscuro Así que vamos a darle caña A ver que tal Se ha venido Kirilenko A la zona para hacer la Raid Que ha salido justo Raid en casa Justo al terminar el Community Así que aprovecho también Después de esta Raid Y os enseño el resumen De todo lo que ha sido Mi Community Day También contando Pues las dos horas Que he estado jugándolo en casa Que me han salido bastantes Shinies Y también me ha salido Algún 100% en casa Si ha habido intentos de Shundo O Shundo Ahora lo veremos Vamos a darle caña A ese Suikun Ya lo tenemos Ya ha caído Ese Suikun Oscuro De Arlo En este caso No Cliff Perdón Le he dicho Arlo a Cliff A Cliff Por cierto Espero que no estéis mirando El Raid Shadow Legends Que tengo de fondo De las gafas No estaréis mirando El Raid Shadow Legends En las gafas De solo Vale Vamos a darle Tres caramelos raros XL de Suikun Que están bien No creo que me suba ninguno Pero si algún día Quiero subirme uno Está bien tenerlo Y se viene a la primera Shiny Sería increíblemente top A la primera Sacar Shiny O sea Sería muy increíble Tres Dos Uno Le damos No Ahí está El Suikun Oscuro Que está bastante guapo Lo que es el aura oscura 628 Creo que es bueno Creo que 628 Puede ser bueno Un Suikun Que no recuerdo Tener el 100 O sea Si al purificar Se hace 100% Me vendría genial Vamos a verlo Vale No es bueno No es bueno Le tenía mucha fe Yo Pero Va a ser que no Va a ser bastante malo Este Suikun Vale Pues vamos a repasar Ya os he dicho yo Que había que aprovechar Este final de 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 vídeo De Suikun Para repasar Lo que ha sido El Community Day Así que vamos a poner Vario color Vale Que tengo un Shiny menos Porque lo he intercambiado Con Melo Y ha salido malo Y otro sí que ha salido bueno Que ha salido con suerte Vale Así que 3 y 3 6 Y 3 9 10, 11, 12 13 14 Shinies En total faltaría uno más 15 Shinies Vale Aquí tenemos el Shiny Que ha evolucionado Que es este Que no sé si era bueno Para PP Pero es un Pokémon Que no sirve en PP Así que da lo mismo Y luego hemos sacado este Con suerte Vale De intercambio con Melo Pero me ha salido malísimo Y diréis David Sí Intercambio Que ha salido con suerte No era intercambio con suerte Pero ha salido Así que Pues ya está bien Oye ¿Por qué no? Voy a dejar otro hecho A la segunda Para que veamos Como es el Shiny También a la segunda Y así tener la línea evolutiva Y ahora os enseño Los 100% En total Que he conseguido Ya que algunos En el vídeo No he grabado Y en directo También he sacado Algún 100% Que ha sido uno No ha sido más Ojalá O sea ya me parece flipante Conseguir un 100% en casa Sin moverme del sitio Vale Aquí tenemos el Stine Que es muy bonito Es muy bonito El Shiny le queda muy bien Y vamos a ver Lo de los 100% Vale 4 asterisco Que en total han sido 6 6 100% Este lo he conseguido En el directo Vale Que le trae una Pokéball Porque evidentemente No sabía que era 100 Vale Y al final ha sido que sí Y los otros 5 Son los que hemos conseguido En la calle Que este es el que hemos evolucionado A Tassarena Y ya está Con tener uno de cada Pues Para que más Un Community Que me ha salido bastante bien O sea 6 100% No me puedo quejar Unos 15 Shinies Hemos dicho Uno además con suerte Está bien el Community No es mi mejor Community Tampoco es mi peor Community Y un Shiny muy bonito Un Shiny nuevo Que ya tocaba un Community Con Shiny nuevo Porque últimamente Eran todos Repetidos Y se hacía muy Aburrido Así que Mola bastante Y hasta aquí El vídeo cortito Pero al menos Subimos vidito Que ya tocaba Dejar un like Nos vemos En el próximo vídeo Contadme abajo Como os ha ido vosotros Adiós